Hola, en este vídeo vamos a explicar la gran importancia que tienen algunos glúcidos a nivel biológico. En el grupo de los polisacáridos están los integrados por la glucosa como único constituyente. Así el almidón es la sustancia de reserva en el reino vegetal y el glucógeno en el animal, y de ello los organismos obtienen la glucosa que van necesitando. Por su parte la celulosa tiene función estructural al formar parte de las paredes celulares de las células de tipo vegetal, y solo son capaces de hidrolizarla, hasta glucosa, los organismos que tienen las enzimas necesarias como alguna bacteria presente en el intestino de los herbívoros. También son de renombrar como polímeros de la glucosa los destranos. También hay glúcidos como la quitina, que son polímeros de una única molécula, en este caso la N-acetil-beta-d-glucosamina, unida mediante enlaces beta 1-4, que integra las paredes celulares de los hongos y el exoesqueleto de los artrópodos. Además, también hay que destacar los heteropolisacáridos, que recordemos, son polisacáridos formados por cadenas en las que participan varios monosacáridos distintos. Algunos ejemplos son la hemicelulosa, presente en las paredes celulares de los vegetales, el agar-agar, utilizado como espesante alimentario y para cultivo microbiológico, los pestidos glucanos, que forman parte de las paredes celulares bacterianas, los glucosaminoglucanos, presentes en los tejidos conectivos. Para terminar, diremos que algunos glúcidos se unen a otra biomolécula orgánica formando heterósidos. Si se unen a lípidos, forman glucolípidos que están presentes en algunas membranas celulares. Si se unen a proteínas, forman glucoproteínas como alguna hormona.